Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho de Yaco Y verá también ahí, que a mi país lo besan mil comas a yo Yaco, salte yo yo, que nombran cargato Yo soy de allá, de ese pago que es mi orgullo Vibra de Chaguará y tierra de los yuyo Vibra de Chaguará y fiesta de los yuyo Dame el sabor, de tu miel de moro, moro Paren dulce mi voz, si un día me enamoro Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho de Yaco Y verá también ahí, que a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo Y a mi país lo besan mil comas a yo